Hola, yo soy Chandra y bienvenidos a un nuevo video, supongo. Tengo una cámara nueva y estoy viendo a la pantallita que está allá. ¿Por qué? Porque no sé, aún no me acostumo. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Mery. ¿Quién no conoce a Yapura Mery? Por Dios, yo la he conocido antes del medio millón. Ah, no, creo que un poco después de los 100.000. Yo al inicio, en serio, al inicio, cuando la conocí, cuando la vi por primera vez, dije... ¡Es muy borde! Yo estaba como que... ¿Por qué es así? Sí, pero esa originalidad, ese ser donde ella se mostraba tal y cual es, por Dios, creo que eso es lo que me llamó la atención, además de que me hizo conocerme a mí misma. Por ejemplo, Lex, Ella, Gigi, Frank, Peach, Esther, no conocen creo aún a Leon. Ya creo que he presentado mediante Wattpad y mediante Instagram al Crespi, que es... ¿Cómo se llama? ¡Aley! ¡Aley! Que, o sea, todos esos personitas imaginarias, pues también, porque son imaginarias, son en mi mente imaginación de mi mundo tan enorme. Todos ellos tienen una parte de mí. Entonces, ella como que me ayudó bastante. Si ustedes quieren saber un poco más de mis personajes, vayan a ver a los videos anteriores y ya sé que no están muy bien hechas y posiblemente los vuelva a hacer, como que dibujando a tal persona de tal año. Porque he mejorado bastante también en mi dibujo, según yo, según yo. Yo, en serio, pensé de que Mero existía. Entonces, yo creo que como muchas personas hemos creído de que Mero existía. Ay, ¿cuántos sabíamos de que Mero existía? Yo, yo estaba como que en serio no existe. ¿Y cómo es que me he hecho el video de un día con Mero? ¿Cómo decirlo? Simplemente es mi inspiración, es algo muy genial. Yo no pensaba de que hacía doble voz con su voz. ¿Por qué sé hacer un video para Mery? No tengo idea, porque simplemente quise y ya está, así de simple. Quería hacer un video simplemente y no sabía de qué hacer un video. Estaba viendo los videos de Mery y dije, claro, ¿por qué no? Hablar de Mery, hay que hablar de Mery. Todos quieren a Mery. Bueno, no todos, hay muchos. Hace cuatro años que la conozco. Ah, ¿y cómo es que me ayudó también a salir así? Fue porque yo pensaba que hacer animaciones para mí era algo imposible. Era algo que, no sé, nunca iba a poder, era algo, algo así como hacer super mal, algo así. Pero, no sé, simplemente cuando vi, cuando ella dijo, yo no hago animaciones con ningún programa ni nada para decirlo. Incluso yo dibujo uno por uno, uno por uno y en ahí lo pongo todo en mí así. Yo me quedé con cara de, ¿en serio? Yo pensé que era algo mucho más complicado, pero no. Me ayudé a conocerme a mí misma, gracias a los dibujos. Pude dibujar a todos mis personajes, que muchos tal vez van a decir, tú te has copiado, pero no, no es una copia. De Mery se podría decir que son sus personalidades. De mí son momentos. ¿Y cómo momentos? Eso ya se lo he explicado en otro video, porque en este video estamos hablando de Mery. Ahorita estoy buscando un video. ¿Qué es lo que quiero lograr? Pues, hacer este tipo de cosas. ¿Qué es lo que me gusta de Mery? Me gusta todo, o sea, tal y cual es. Aunque diga que es una mala influencia. Aunque llore por directos. Aunque sea alguien borde. Aunque sea alguien así como es. No sé, la hace ser ella. Y ella es genial. Es humana, es igual como todos. Y lo que más me gusta es que se muestra tal y cual es a la cámara. Y no sé, no sé. Y ahorita voy a decir algo que nos gusta aún más de Mery. Lo que más nos gusta de Mery. Aunque no lo quieran admitir. Para mí, dale, sentate. Bueno, a ver, a ver, vamos a meter este trabajo. Yo soy el jefe y vos sos la peleada de Mery. No sé, querés trabajar para mí, dale, sentate. Jefe, es tan feo. Para, bolada, estás despedida. Pero todavía no me sé trabajar. ¡Estás despedida! Bueno. Sí, queremos más a Mery. Sí, ya. Es lo que dije. Todos queremos a Mery. Yo me enamoré de Mery. Yo sigo enamorada de Mery. Yo amo a Mery. Aunque sea un pendejo. Sí, porque Mery lo hace así. O sea, como que ella tiene su propia persona. Ya, es como que muy borde también ese niño. Pero no sé, también es él. Y es muy genial. Ya, ¿cómo conocí a Mery? Ay, esta me encanta. Esta es... Sí. Este es mi video favorito. No sé si lo voy a poner en así. No creo. Porque tal vez copyright es el miércoles. De nuevo. ¡Practicando! Ay, no me ganamos. Nunca había cantado. ¿Qué es esto? Un día mandaré a todas sus fans a la verga. Se corta mal el pelo. ¿Para qué quiero yo? Entonces es un regalo. A mí me encantó. Yo cuando vi eso yo dije. ¿Y si hago una respuesta para Mery? Pero no, no puedo cantar muy bien. Porque mi voz es como que... Debería hacer un video cantando. O sea, así todo. En vez de hablar, cantar. Y con esto también me gustó. O sea, desde que vi yo esto. Me gustó la canción. No este de... No de Leng. Aunque yo amo a Leng. Pero Mery no. Ahí está esto. Ay, no me encanta. Gracias a ella me he enamorado de Kaito. O sea, me gustaba físicamente. Pero no me gustaba por su voz y toda esa cosa. Porque ya lo había escuchado. Entonces no me gustó ese video. Como que... Pero me gustó esa canción. Por Dios, he estado casi una semana tratando de aprenderme toda la letra. Y todo como que... Y la que más me aprendí es esa parte. Es muy gracioso. Pero estoy buscando la parte con la cual... Bueno, el video con el cual yo conocí a Mery. Y a partir de ahí me enamoré de todo. De todo Mery. De todo lo que hace. De todo eso genial. Pero creo que no está por acá. Creo que lo he cantado mal. Así que por la cual yo la conocí. Fue ese video. Ahí está. Fue este. Qué feo, por Dios. Qué mal que no. Ya no haya. O sea, fue por esta canción. Fue por este video. Yo lo vi todo animadito. Así todo genial. Y yo dije, oh por Dios, qué genial. No voy a dejarte atrás. Era diferente. Lo que prometiste dar. Cuando vi incluso cómo se llama la animación. Yo estaba como que, oh qué genial. Yo quisiera hacer eso. Lo que hiciera hacer mi vida. Y ahí vi también al final donde el celular aparecía como Mery. Y yo dije, ¿Mery es enamorado? O algo así. Y yo dije, qué raro. Entonces empecé a investigar. Investigar mucho, mucho más y más. Y ahora soy una fan más. Pero no soy ese tipo de fans donde hablan, ¡Mery ha perdido más que tal! Yo no, ni siquiera comento. El caballito de palo. Estoy en serio con el televisor muy alto, creo. Con el televisor muy alto. Yo misma me hago un link. Ya. Y nos vamos a despedir con esta canción tan hermosa. Yo no sé si lo termine de cantar. O lo, no sé. No sé. Ya veremos. Vamos a poner aquí mi mamá ya. Fuera de mi mente, no voy a dejarte atrás. Era diferente. Lo que prometiste, tal. A lo hecho de amor. Wow. No, no te la paso tan mal. Ya no se puede, verdad. Para olvidar tu amor. Hoy no estaré tan selectiva para la pasión. Yo pensé que esta canción la cantaba Mary. Yo pensaba que la cantaba Mary. Es que se parece bastante, ¿no? Su voz. Con lo del grupo de Miranda. Tal vez parece que le gusta. Ah, creía. Que me iba a morir de amor. Ahora estando sola no la paso tan mal. Oh, no. Más bien la paso genial. Es tan receptiva que me vuelven a hablar. Esa parte me encanta. Para olvidar tu amor. Hoy no estaré tan selectiva para la pasión. Hoy es tan lindo que se va. A mí le diré que no. Para olvidar tu amor. Yo sé qué hacer. Yo sé qué hacer. Para olvidarte. Yo sé qué hacer. Yo sé qué hacer. ¿Qué quieres, baby? ¿Tú también quieres ser famoso? Hagan a mi queridísimo baby famoso. Aunque sea un neguito. Sigue siendo un neguito bello. Mira, mira, mira. Mira. ¿Quién es ese negro? ¿Quién es ese negro? ¿Quién es ese negro? Mira qué ironía. Ahora me río yo. Entraba todo. Todo se lo que inventa un modo. Ok. Se paró la cámara. No sé si se habrá grabado. Si no se ha grabado voy a morir. Bueno. Creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya se ven suscríbanse a mi canal. Quieren pretenderse a esta hermosa, loca rara familia. Dale like. ¿Les gustó el video? Ya sé que sigo mirando allá. Simplemente déjenme, sigo un ratito. Me estoy acostumbrando recién. Denle click a la campana. Activenla. La campana le gusta ser activada. ¿Me entiendes? Ya bueno. Les estoy hablando de más. Ya. ¿Para qué? Para que les notifique cada vez que suba video. ¿Me olvido de algo? No. Si tienen alguna idea para los otros videos. Porque yo no estoy quedando sin video. Yo ni siquiera sé cómo hay videos a hacer nunca. Entonces, díganlo en los comentarios. Nada más. Eso sería todo. Aquí, Chandra. Me da miedo tirar la cámara. Se va la cámara. Sería muy feo. ¿Se imaginan? Bye, bye.